La PNC decomisó este fin de semana más de 400 plantas de marihuana en diferentes zonas del país. El primer hallazgo se dio en el cantón Los Isotes del municipio de Tepecoyo, La Libertad y el segundo en el kilómetro 28 de la carretera troncal del norte en Guasapa. En su totalidad hacen aproximadamente 350, 350 matas de marihuana, las que han sido encontradas en este lugar. La primera y más grande plantación de marihuana fue localizada en una zona rural del cantón Los Isotes de Tepecoyo, cuando oficiales de la delegación de San Julián hacían una investigación en el lugar. El hallazgo lo obtuvieron miembros de la unidad de asuntos internos de la Inspectoría General, también de la Policía Nacional Civil, los cuales andaban haciendo aquí unas tareas de recolección de entrevistas. Cuando al pasar por estas lomas observaron a unos jóvenes que reaccionaron de manera un poco, como podríamos decir así, como se asustaron al verlos y salieron huyendo. Las autoridades creen que se trata de una banda que se dedica a producir esta droga, para luego venderla por la forma en que fue encontrado el cultivo. Los señores policías, más bien dicho, lo que encontraron acá fue todo un sistema de riego que tenían las personas que cultivaban estas plantas, estas drogas, estas plantas, perdón, de marihuana. Tenían una serie de tuberías debidamente distribuidas para irrigar, digamos así, el líquido, el agua, ¿verdad?, a las diferentes plantas que tenían distribuidas acá en este sector. Entendemos nosotros de que el agua, pues, bajaba por gravedad, estaba siendo traída de una pila que está en la parte alta de esta montaña, ¿verdad? A pesar de lo grande del decomiso, no se logró hacer ninguna detención, pero no descartan que los involucrados sean residentes de ese sector. En realidad, desconocemos nosotros cuántas personas pudieron haber estado involucradas en la siembra y cultivo, pues, de este tipo de droga. En realidad, lo que se observaron fue, por parte de los policías, según me han comentado ellos, fue un total de dos a tres jóvenes, ¿verdad?, que se dieron a la fuga en cuanto lo vieron. ¿Y saben durante cuánto tiempo ha permanecido esta plantación? No podríamos decirle, pero sí podría asegurarles de que el cultivo parece que ya tiene algunos, posiblemente algunos meses, desconozco yo cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo ocupa, ¿verdad?, el desarrollo de una de estas plantas. El otro decomiso se dio en una vivienda de Guazapa, donde se logró incautar unas 60 plantas de marihuana y se capturó a una pareja de nicaragüenses. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.